Muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en Dota 2 vamos a empezar una nueva serie de la mano de Dota 2 Scream muchas gracias a ellos por la colaboración y bueno vamos a empezar esta serie que se va a llamar Wombo Combo y venga vamos a explicar lo primero vamos a hacer el vídeo sobre Ember Spirit vamos a explicar un poco sus habilidades de qué se trata qué hace este héroe bien este héroe tiene una habilidad más que es esta de aquí y bien qué es lo que hace normalmente vale su Q es un stun que dura tres segundos y hace 300 de daño 300 de daño a lo largo de tres segundos vale ahora lo veremos lo que hace mirar el axe no puede atacar mientras yo estoy mientras está en las cadenas entonces la W que hace es como una especie de se convierte en una especie de ninja y ataca toda velocidad en un radio de este vale y este hace combo con la Q es decir haces este y Q y veis ahora mismo axe no puede atacar vale bueno la E es una radiance para que nos entendamos todos una radiance le pongo aquí y como veis pues le baja la vida bastante sustancialmente fácil y sencillo para que lo entendamos todos es una radiance no os comáis mal la cabeza vale voy a ponerle vida porque si no se me va a morir vale y la ultimate que hace pues es una remanente que la dejas ahí y entonces pues yo si tengo cualquier problema me puedo teletransportar a ella vale y ahora mismo estoy en modo WTF por lo tanto no me quita nada cuál es el combo principal ahora después lo veremos pero el principal es este de aquí es WQE y la remanente vale la remanente se puede o bien entras con ella o bien te vas con ella es decir yo puedo dejarla por ejemplo en base o aquí me dejo aquí la remanente me voy a base ostras he recargado ya toda mi vida veis ya está toda recargado vuelvo otra vez aquí es muy útil por eso se le hace las botas de viaje hablemos un poquito ahora sobre su build su build es básicamente la que tengo yo aquí hombre podríamos cambiar cosas podríamos cambiar la blind dagger podríamos cambiar las botas de viaje por otra cosa podríamos cambiar la desoladora dependiendo de la partida podríamos hacernos un scuddy depende de la partida o una coraza de asalto si necesitamos algo más de armadura y algo de velocidad de ataque podríamos hacernos crítico a mansalva podríamos hacerlos hay tantas cosas que se pueden hacer pero bueno esta es la build ideal podríamos hacernos la mkb en caso de que hubiera una phantom por ejemplo podríamos hacernos un segundo dedalo podríamos hacernos también un rapier que va muy bien con este héroe porque con la w haces daño en área bueno en fin podríamos hacernos tantas cosas que esta es una de las builds que yo escogido es que depende mucho de la partida entonces lo suyo este héroe es crítico y daño en área por ejemplo por eso lava del fury le viene tan y también porque el crítico y el daño en área es bastante fuerte así que bueno sin más dilación vamos a pasar a lo que viene siendo el combo de este héroe lo vais a ver de manos de un profesional 7000 de mmr así que venga vamos allá recordad antes de que me vaya tenéis la descripción la web de dododos scream y os lo pondré aquí en una anotación chiquitina en un lado de la del vídeo y los que vengáis de parte de dododos scream muchas gracias por pasaros así que nada chicos os dejo con el compo adiós bien como veis hemos pasado ya la parte profesional está jugando actualmente dragon first si no me equivoco si dragon first 7000 de mmr y bien lo que vamos a ver es que ha empezado bastante bastante fuerte empieza con un escudo escudo robusto para mitigar el daño empieza con la e y acto seguido cuando sube de nivel se va a subir la q vale van va a maximizar estas dos habilidades la y la q que sólo que en primer nivel de los primeros niveles del 1 al 5 van a provocar más daño a los enemigos porque entras con la e haces una q le vas dando con la espadita en la espaldiña y te cargas tienes muerte de cualquier enemigo bastante bastante segura de bonz will vale pues acabáis de ver uno de los combos más usados en el con el ember speed si que es verdad que le falta una habilidad con la w vamos a verlo en cámara lenta vale aquí vemos como tira la ultimate acto seguido activa la e activa la q para anclarlo al a lo que viene siendo el suelo y le va pegando right clicks mientras la e le va bajando la vida ha usado la varita para tener un poquito más de vida porque le está pegando la torre y ahora simplemente lo va a perseguir le va a pegar un right click va a intentar pegar otro right click no va a llegar y se lo va a cargar con la e ya veis la cantidad ingente de vida que le ha sacado con la e bueno vamos a ver otro otro como a ver qué tal qué tal salto vale bueno acabáis de ver uno de los combos más importantes mirar aquí ahora mismo utilizaré el combo w e y q como veis el air shaker se ha quedado a mitad de vida le ha quitado una barbaridad con este con este pedazo de combo por lo tanto este combo es muy útil y ahora veréis otro de los combos también bastante interesantes aquí bueno va a pasearse simplemente por el mago intentando usar la e no de hecho no tiene activada la tiene en cooldown la usado antes aquí hace lo w y usa el justo daño le hace el daño justo para que el anti mate se pueda cargar a techis y acto seguido ahora mismo va a intentar perseguir a la phantom y mirar qué pasa doctor le tira un casket casket vale el el ahora no me va a salir bueno usa la w usa la q otra vez y ahora esta semana se retira un poco y supongo que se dará varita y mirar uso ultimate una vez usa la ultimate otra vez y mirar la cantidad ingente de daño que le hace al witch doctor pum pum le ha quitado tres cuartas partes de la vida también es verdad que le están pegando con otras cosas la w y se lleva una doble kill aquí no he analizado si usa alguna habilidad más bueno aquí intenta intenta overextender ya que anti-mage pues le sigue no supongo que no se esperaría la usa la y la y la q otra vez supongo que no se esperaría la la bomba para el incidente de techis y aquí pues acaba muriendo pero que ha sido worth y totalmente se han llevado a muchos por ninguno y y y y y y y y y Vale, vamos a volver a ver esto Lo primero que hace es dejar la remanente Hacia atrás, por lo que pueda pasar Vale, entonces, bueno, he saltado aquí un poquito Está tuneado medio año Usa la W, mirad el ingente daño de ataque De hecho, casi 1900 de crítico en área Eh, Shaker se va Se queda luchando con la Phantom Le hace un criticazo de casi 1500 Usa la manta para que Techies no le puede silenciar Que lleva alquidia Usa la Q para Anclarlos Usa la W para que le pegue a Witch Doctor Y a Techies Y mirad 1500 de crítico Aquí los tunea Otro right click, le salen dos stuns Y se va, coge y se pira Dice, me voy, por lo que pueda pasar Va a ser que llegue aquí Techies Me meta aquí 15 bombas y la paralizante Y la liemos aquí parda Entonces, habéis visto la cantidad ingente de daño que hace También es verdad mirad la build Tiene una Monkey, mirad WQ Y le ha hecho un criticazo de No lo he visto porque no lo he podido ver Pero mirad Mirad lo que pega a este Ember Mira casi, casi 900 de crítico Bueno, mirad la build también que tiene Tiene un dedo, luego tiene una Battle Fury Tiene una Skadi Tiene una Monkey King Bar Tiene unas botas de fase Tiene una manta La manta es muy útil para evitar silencios Bueno chicos, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No seas marrón! ¡No seas cabrón! ¡Dale al botón! ¡Pueda la like! ¡O dale un like! ¡Pueda la like! ¡Pueda la like! ¡Pueda la like! ¡Hago de todo! ¡Juego un montón! ¡Suscríbete! ¡No seas marrón!